No te pierdas hoy, el próximo episodio de Hekimoglu. Ya sé que ellos me necesitan cada segundo del día, pero ¿no ven que soy demasiado joven para ser padre? ¿Estoy exagerando? ¿No ves dónde estamos? Anda y dile a Mahir que eres un drogadicto, pero que conseguirás ayuda, no sé. Todo el hospital está bajo investigación. ¿Todo el hospital, dice? Un nuevo episodio de Hekimoglu. Hoy, solo por Canal de Dramas. ¡Gracias!